Vamos a comenzar queridos amigos, bienvenidos, bien hallados a una sesión más de la tarde especial. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de los mercados financieros. Hoy toca operativa en vivo, trading en vivo, sin trampa ni cartón. Vamos a comenzar, primero voy a compartir la publicación como siempre. Hoy es 11 de enero, 2019, viernes, y vamos a ver que tenemos para la sesión de hoy de trading. Estoy compartiendo el enlace para que vaya entrando la gente. Perfecto, ya estamos. Voy a leer el aviso legal y de riesgo, como hago siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Vamos a comenzar con la sesión de live trading de hoy de operativa de mercados. Bienvenidos amigos míos, ¿cómo estáis? Voy a proceder a saludar a mi familia trader que ya está ahí, ya está ahí en la sala entrando. Buenos días o buenas tardes. Hola Miguel, Ronnie, Manuel, Pablo, Alex, Jenny, pura vida Ronnie, un abrazo Francisco, hola Mireya, Julio, Rubén, Fernando, Leo, Luis, 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 dos Luis, Jerickson, Emanuel, welcome. Bienvenidos todos, Adrián, etcétera, Casapia. Un saludo muy fuerte para todos vosotros, para la gente que nos ve en diferido también. Bien, pues ¿qué tenemos para hoy? Hay una noticia ahora dentro de un rato. Y de momento... Hola Cáesar, gracias, un abrazo Wilmer, Manuel, etcétera, Ignacio, Sebastián, ya va entrando la gente. Buenas tardes, José Manuel, chao, Emanuel, chao, chao, chao. ¿Cómo estáis amigos? ¿Qué tal el día? ¿Bien? ¿Lleváis un buen día? Bien. Giancarlo, J4, etcétera. ¡Vamos! ¡Hola Jerónimo! ¡Jerónimo! ¡Buen día! Hola Juan, Claudio, Omel, etcétera. Va entrando la gente poco a poco. Mientras tanto yo voy a ir hablando, voy a ir revisando lo que tenemos para hoy, lo que creo que puede haber alguna operación importante o interesante aquí. Voy a dejar eso ahí. Bien. Yo de momento he tenido solo un trade en lo que va de día. Hay que tener precaución ahora porque... Hay una noticia, puede mover un poquito el mercado. Hola Roberto, Fernando, ya estamos, Juan, Live Trading. Acaba de abrir la sesión americana, ha abierto ahora hace poco, relativamente poco. Y hay dos cosas interesantes que llaman mi atención. Uno, el SP500 aquí en esta zona, 2584 y 2575. Esto puede estar bien. Y el Pound Dollar que yo ya le he sacado una pequeña compra. La verdad que yo le he sacado una pequeña compra, vale, lo puedo compartir aquí. Tengo otro trade abierto. Este ha sido el único trade que yo llevo en el día. Ha sido una compra sencilla aquí justo antes de la rotura. Como veis, anticipando un poquito la rotura, he sacado solo este trade hoy con 0.30. Y bueno, este es el único beneficio que llevo abierto en lo que es el día de hoy. Ya está cerrado. Take Profit en 28.20. Ha sacado el máximo, todo perfecto. Este es el único trade que he cogido por ahora. Cerrado, que esté cerrado. Porque ahora tengo otra operación, otra operación más. ¿Qué operación creéis que tengo aquí? Es en el Pound Dollar. ¿Qué operación creéis que tengo? La libra ha pagado muy bien. Sí, Fernando, me ha pagado ya bien. Hoy estoy con poco riesgo. Porque estoy haciendo otras cosas a la vez. Pero yo ya llevo aquí 135 en verde con un trade, con 0.30, poco riesgo. Y bueno, ha dado ¿cuánto? ¿50 pips? Sí, 50 pips. Yo estoy fuera ya. ¿Se ha comportado? Sí, claro que sí. Mireia dice, buenos días a nuestro español favorito. Ha llegado la hora feliz de la mañana. Tus clases. Muchísimas gracias, Mireia. Es un honor para mí estar aquí con vosotros. Es un honor, un placer. Gracias de todo corazón a Mireia y a la gente que nos apoya, sobre todo desde Colombia. Dice Ignacio que tengo otra compra en Pound Dollar. En realidad estoy vendido. He vendido arriba, ¿vale? He metido un corto arriba en 28.22. He vendido aquí porque no veo a la libra con suficiente energía como para aguantar encima del 1.28. Entonces tengo un corto aquí. Estoy jugando a la larga y a la venta. ¿Qué pasa? Que también este movimiento, estoy un poquito contra la fuerza de esta mañana, de la sesión de Londres, esta fuerza que ha habido aquí. Bueno, yo tengo la operación abierta de venta en 28.22. Voy 8 pips en verde. Y voy a estar muy atento, reduciré el riesgo probablemente. Lo voy a reducir ya porque si veo que el 1.28 lo respeta, me está indicando que hoy, en vez de... ¿Por qué? ¿Por qué busco esto? Porque fijaros el otro día el comportamiento que tuvo aquí en el 1.28, en la zona que marco con un checkmark a la izquierda. Aquí, ¿lo veis? Esperad que voy a coger una herramienta que tengo yo por aquí. Un momento. Voy a coger una herramienta donde está... Aquí. Para poder dibujar y meter zoom al gráfico. Bien. Otra compra al Fibo. Dice, no, no es mala, pero probablemente si yo ahora veo que se me cierra, estoy fuera, ¿vale? Porque mi expectativa era simplemente que el 1.28 no iba a aguantar. Pero viendo cómo está el comportamiento, viendo cómo está, probablemente que cierre break-even sin ningún tipo de coste. Por ahora, sigo 7 pips en positivo. Al Fibo no ha llegado a tocar, Fernando, dependiendo de cómo lo dibujes, obviamente. Mi expectativa es que se comportara como aquí, ¿vale? Esa misma bajada que hizo aquí a la izquierda cuando tocó el 1.28. Lo que pasa es que la diferencia es que hoy lo ha roto ya el 1.28, ¿vale? Manuel dice, ¿cómo calculas tu lotaje, Carlos? Yo lo que hago es que miro mi riesgo, cuánto estoy dispuesto a aceptar. Tengo un riesgo máximo del 3% al día. Entonces calculo cuánto dinero tengo en la cuenta, calculo la entrada que quiero hacer y si quiero gastarme el 3% en una operación o quiero meterlo en 3 o en 4. Y entonces calculo el stop loss, cuántos pips, cuánto dinero quiero que valgan esos pips para ese porcentaje. Lo hago de cabeza porque es una regla de 3. Y ya está, es que no hay más. Puedes usar una calculadora también. Buenos días Alberto, hola Julius, Oscar, Mario, hola, hola, cuac, cuac, vámonos. Fernando dice, yo aún tengo una compra con menor lotaje en Poundólar, aplicando Wyckoff y Fibo, pienso que puede romper el hielo. El hielo ya lo ha roto. Fernando, el hielo está roto, entonces si tienes una compra no tiene sentido eso que has dicho. Jonathan dice, cuando sea grande quiero ser como tú. Ya somos dos. Hola Jerónimo, DolarCat compra. Hombre, por supuesto que la calculadora no puede faltar sobre la mesa, eso está claro, Juan. Hola Jesús. Bien, esta es una de las operaciones que tengo aquí. Vamos a seguir investigando y explorando el mercado a ver qué más puede haber. De momento el dólar parece que está débil. Yo voy a aguantar este trade aquí, voy a seguir buscando cosas. Petróleo, cómo está el petróleo. Tenemos el 53 en el petróleo que ha tocado ahí perfecto al PIB. De momento no voy a entrar tampoco. Habéis comentado el oro. Te lo puedes hacer con una planilla, te lo puedes hacer con, hay calculadoras, hay bastantes cosas que te pueden ayudar. Buenos días Giovanni desde Brasil, buen día, bienvenido, mucho obrigado. Ignacio dice oro bailando en 618 en diario. Bien, vamos a por ello. Es justo lo que estaba mirando, este 618 que está ahí, 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 aunque ya lo ha roto, eh. El que yo tengo aquí ya lo ha roto, que es el 1286, ya lo ha roto. Bien, yo voy a estar hoy, a lo mejor paso un poco del chat y no estoy tan adentro al chat porque si no, no puedo hacer 20 cosas a la vez. Me gustaría operar un poquito hoy tranquilo, pero mirar el chat, pero que a lo mejor hay algunas cosas que no puedo ver a todo. Bien, ¿qué más? También, ojo, os pido ayuda a vosotros de que me hagáis, igual que yo os ayudo a vosotros, vosotros me ayudéis y me digáis, oye Carlos, pues mira, aquí hay una entrada en este sitio, como estáis haciendo ahora. Hay un nivel en este sitio interesante, échale un vistazo, etc. Y así me ayudáis vosotros a buscar también oportunidades. Aquí, el 1286, este nivel, FIBO, importante, ha rebotado un poco, vamos a ver qué hace. Tú te referirás probablemente a este, al 1292, a ese FIBO, ¿no? Entiendo. Vamos a dejar el oro ahí de momento, un momentito, el SP500 a ver si responde ahí en el FIBO, que este FIBO también me gusta bastante de compra, esta zona del SP. Y poco más, ¿qué tal el Europound? Lo vamos a ver ahora. Hola Jesús, ¿opera hombre? Así te vemos. Sí Manuel, pero si opera, si hay algo, si no hay nada, pues no se opera. También es operar, no hacer nada, ¿vale? Ya estoy operando, o sea, esto ya es operar para mí. Ya estoy en la mentalidad de hacer trading. Que no hacer trading, no meter operaciones, también es operar. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes operando? Dice Jonathan. Pues mira, voy a hacer casi 10 años ya. Casi cerca de la década. De nada Giovanni, es un placer. ¿No entraste largo en el EURUSD? No. La verdad que no entre largo en el EURUSD porque no he visto lo mismo que en el Poundólar. He visto otra cosa diferente que en el... No, 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 para nada. En el EURUSD por ahora no lo he tocado. Voy a esperar, es que está muy interesante y lo que pasa es que faltan 12 minutos para la noticia. Entonces, claro, ahora mismo estoy un poco ahí como... No sé si esperarme a la noticia, ¿bien? Si no veo nada claro o entrar un poquito antes, si veo algo claro. Caeser dice, parece que el EURUSD tiene una posible compra, aprovechando la debilidad del dólar. Yo aquí lo que voy a hacer en el EURUSD es simplemente tirar el FIBO bajista y me voy a esperar este FIBO, me voy a esperar a que salga de aquí al menos o me dé un poquito de rotura en el 15.37 o el 15.17. Entonces, como aquí todavía estamos ahí metidos, cualquiera de las dos, tanto compra como venta, aunque favorece un poco la compra por cómo ha roto estos días de atrás ya el 14.45. Bien, por cómo hizo rotura aquí ayer el otro día también todavía sigue favoreciendo una compra. Vamos a ver qué pasa de momento, me voy a esperar porque me da a mí es que el dólar también puede ser que llegue el viernes y se ponga fuerte con la noticia y en la sesión, ¿vale? La sorpresa. ¿Vale? De momento, eso es lo que tengo solamente, un cortón para un dólar. Estoy esperando que el 1.28 caiga. Antes de la noticia probablemente proteja casi break-even, por si acaso se da la vuelta, sale muy mala para el dólar y se da la vuelta y se pone muy fuerte. Mi riesgo aquí es muy pequeño. Bueno, está bien. 100 euros. Menos del 3%. Menos del 1% en realidad. El euro dólar dice está para hacer scalping, dice Rafael. Daniel, puede ser que dé la sorpresa. Es posible. Yo de momento el único corto que tengo ya que es el pound dólar. Voy a esperar. He vendido ahí arriba después de haber sacado un pequeño largo. Y es que no hay mucho más. También cuando la cosa no... ¿Vale? Cuando la cosa no da más de sí, pues no da más de sí. Si no hay nada, no hay nada. Yo no me confío nunca, Daniel. Pero sobre todo de quien no me fío es del trader. Es decir, de quien nadie me fío nunca es del trader, ¿vale? Es decir, de uno mismo. Debemos de estar atentos. Sobre todo de uno mismo porque somos nuestro mayor aliado, pero también nuestro mayor enemigo. El euro pound está cayendo. El euro libra ha tenido una caída ahí un poquito importante. Bien, ha habido alguna cosita del Brexit que ahora comentaré, que ha empujado un poquito. Pero ha caído ahí de momento. Si acaso, no sé si has llegado a entrar aquí, Oscar, en el corto, en el 0.9010. Hay una zona de FIBO que ha testeado ya. Y bueno, vamos a ver si quiere ahora el euro seguir bajando o se da la vuelta contra el euro pound. Gracias por los likes. Hay otro soporte ahí en el 0.90 que ha tocado justo al PIB. Estamos por debajo. Vamos a ver qué pasa. Está bonito. Dollar Cat, me habíais dicho antes. Quedan 8 minutos. Los niveles de FIBO 382 y 618. Profe, ¿usas con frecuencia el AutoChartist? No. La verdad que no mucho. No lo necesito demasiado porque lo hago casi más rápido yo a ojo. ¿Habrá una bajada? Dice Robi. No lo sé. No tengo ni la menor idea, la verdad. Y la verdad es que no me interesa mucho saberlo. Profe, ¿qué herramienta es esa que estás utilizando? ¿Cuál? Esto, Fibonacci. Retroceso de Fibonacci. Como digo, Robi, no me interesa en realidad saber lo que va a pasar. Porque además de que no se puede, es contraproducente. Porque ya me genera una idea, una expectativa y hay que ser... Puedes tener una pequeña expectativa, pero hay que ser flexible y no casarse con ninguna idea. Sobre todo en el trading en general, pero en el trading también. Bien, de momento, pound dólar, quedan 8 minutos, 7 minutos. Voy a seguir explorando el mercado a ver qué cosas hay de interés. Me tiene intrigado el SP500, la verdad, porque estamos en un punto cerca del 2600, muy cerquita. Llevo unos días recuperando, entonces quizás... Tanto una bajada del dólar, mala noticia, o que el dólar se pone débil y el SP500 se ataca aquí al 2600, esto me encaja también, o que el dólar se pone muy fuerte y rompe aquí a la baja el 2575. Esa es otra opción, ¿vale? Voy a ir a 15 minutos para buscar a lo mejor algún nivel un poquito más fino. Bueno, vamos a ver qué zonas, esta zona de aquí arriba también es importante. Vamos a ver qué pasa. Tito, bienvenido, lo importante es estar. Yo me cansé y me cansé, todo es una adivinanza, muchas veces lo que ganas lo pierdes, dice Pedro. Vamos a ver, no es todo ganar dinero, también obviamente es mantenerse, no es el dinero que ganes, es lo que puedas mantenerte. Si estás cansado, mejor no hacer trading, obviamente, y lo de adivinar y las adivinanzas, por eso es mejor no intentar predecir el precio, porque me parece una cosa un poco futil, un poco sin sentido, sin mucho sentido. Bien, visto lo visto, yo estoy viendo que el pound dólar está respetando el 1.28, eso no me agrada mucho, entonces lo que voy a hacer es cobrar la mitad de los 30 euros que tengo aquí abiertos, epa, voy a cobrar la mitad de esto, tengo 0.62, voy a cerrar 0.31, cierro la mitad y pongo mi stop loss plano en mi precio de entrada. Yo aquí ya no tengo riesgo, le voy a dejar este pequeño margen que tiene, que sube 6 o 7 pips, que me saque, que, a ver si veis el zoom, se ve, ¿no? Que sube hasta ahí, hasta donde tengo las dos líneas, la flecha de arriba, pues que me saque. Que vuelve a romper el 1.28, pues ya veremos. Y lo que voy a hacer es estar muy atento en el SP500, porque aquí quizás le compro un poquito al índice. Hola Leo, hola Alberto, hola Francisco, Ezer, Diego, profe, ¿qué días, horarios? Tienes que estar atento al blog de TIC1000, al calendario, todos los lunes se sube el calendario de la semana, ¿vale? Todos los lunes se sube el calendario y te puedes organizar para ver las clases que te apetezcan, que te gusten, que te vengan bien. Dejo el enlace en el chat. Y por supuesto, no os olvidéis de suscribiros al canal de Facebook y de YouTube para apoyar este proyecto, por supuesto, que es gratuito, libre de costes y patrocinado por TIC1000, el broker que patrocina la sesión, ¿vale? ¿Listo? All right. Bien, Alex, bienvenido. Hola Javier, Luis, bienvenidos. Hola a todos. Welcome. Bien, Pound Dollar, único trade que tengo. Vamos a ver el euro. Euro a la derecha, mucho más débil sin tanta claridad que el dólar, fijaros, que la libra. El Pound Dollar incluso me da sensaciones de compra. Ahora, puede que haga otro máximo más, hasta el 28.55, es posible, hay una posibilidad. Quedan cuatro minutos. Profe, ¿tarda mucho la confirmación de cuenta? Pregunta Kenneth. Depende de cada caso. Yo no puedo daros una respuesta cerrada a eso. Lo que deberíais de hacer es contactar con soporte de TIC1000, con el departamento de soporte o de atención al cliente. Y esto lo podéis ver también en la página de TIC1000.com. También podéis contactar con ellos en el chat. Hay un chat en la página que te contestan casi automático. Dejo el enlace en el chat. Depende, Kenneth, de los documentos que te hayan enviado, etc. ¿Para ti cuál sería tu forma favorita de hacer trading? Dice Noe, que me ha preguntado arriba también otra vez. ¿Cuál es tu técnica favorita? Para mí, mi técnica favorita es usar la acción del precio, la psicología, el comportamiento de los precios, para entender cuál es la posición del resto de traders, de los traders de manos fuertes, digamos, de los institucionales, de los grandes capitales, los bancos, y usar una herramienta tan sencilla como Fibonacci o soporte y resistencia para entrar a favor de esa fortaleza o debilidad. Noe, no sé si ha quedado claro. Bueno, soporte y resistencia, ¿vale? Es mi herramienta favorita. Soporte y resistencia. Vale, vamos a ver qué pasa. Quedan dos minutos. Si demora, infórmate con el soporte o algo, debe estar incompleto. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Hola, Carlos. Buen día. ¿Se comporta igual la gráfica en demo y en real? Se comporta igual. Dollar Swiss, dice Fernando. ¿Interesa para un corto en el 98-20? ¿No te interesa? Lo puedo mirar ahora. Quedan dos minutos. Muy bien, Noe. Un abrazo. Sebastián dice, maestro, ¿eres psicólogo? No, oficialmente no. Pero en práctica todos lo somos un poco, ¿no? Pero no tengo el título oficial del Estado. No te voy a engañar. Aunque sí que he ido a la universidad a dar algo de psicología. Eso también te lo voy a decir. Hace muchos años. Tampoco tantos, pero sí que he estudiado algo. ¿Vale? Y si a alguien le interesa el tema de la psicología y quiere estudiar, que se mire al doctor Albert Ellis. Que es, para mí, uno de los doctores psicólogos favoritos. Que en paz descanse, porque ya murió el señor. Para mí, uno de los mejores doctores psicólogos del siglo XX. Súper importante, súper importante, el doctor Albert Ellis, ¿vale? Para el que quiera estudiar. Yo estudio psicología para mí, para mi trading, para mis cosas. No para ejercer. Porque pienso que los psicólogos es un trabajo un poco... Es difícil ese trabajo. Yo me voy a esperar a la noticia, ¿vale? No voy a operar por ahora de momento nada. Ya tengo, digamos, preparada mis ideas. Que es un trade en el pound dólar para arriba. Y una compra en el SP500. ¿Vale? Me voy a esperar. Aquí la verdad es que hasta que no salga la noticia no voy a hacer nada. Aunque quizás un buy stop aquí me tienta, la verdad. Porque puede ir muy rápido a sacar el máximo. Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta y voy a hacer un stop and reverse aquí que se llama. Voy a poner un buy stop encima de mi break even. Y si me lo quiere activar, me pongo largo automático con la noticia. Pero he reducido el riesgo también, ojo. Y mi stop loss, obviamente, debajo del 28. No hay que darle más vueltas. Mi take profit en el 28.62. Bien, listo. Sale la noticia. Sony 30. Buena suerte. SP500 también me interesa. Voy a comprar un poquito de SP500 que también me interesa bastante. Acabo de entrar. Un par de trades. He comprado SP. Pound dólar cerrado break even. Vamos a ver si quiere romper el máximo. Perfecto. Todo según lo esperado y lo planeado. Que no tiene por qué ser así, pero... Voy a ver la noticia. La tenemos aquí ya. A ti, Sebastián, pregúntame lo que quieras. Yo no tengo ningún problema, ni tengo nada que esconder. Transparencia absoluta. Transparencia absoluta. Vamos a ver qué pasa. Hice un año de la carrera de psicología. Pero después me metí al trading. Dije, estudiar. Esto de estudiar no vale para nada. No, no es verdad. Hay que estudiar, ¿vale? Ha salido exactamente lo esperado. Índice de precios al consumidor mensual del dólar. Hay que estudiar, chicos. ¿Vale? Hay que estudiar. ¿Vale? Eso es muy importante. Porque eso no os lo va a quitar nadie. El resto de cosas, que son cosas más triviales o mundanas, eso va y viene. Pero el conocimiento, la educación y la cultura no os lo va a quitar nadie. Dime, Miguel, lo que quieras. Ahora te lo explico, Noe. ¿Cómo calculas beneficio o riesgo? Ahora te lo explico también eso. Ahora mismo tengo una compra en el SP500. Nada más. No se mueve, Gabriel. Está claro. Tengo que hacerlo. Voy a explicarlo, ¿vale? Aunque sea. Chicos. Euro dólar cayendo. El oro no se mueve mucho. Pound dólar aguantando. Dólar yen plano. Pound yen con buen impulso. Ojo, puede estar interesante también el pound yen para subirse al carro, ¿eh? Vamos a ver qué hace. Bien. Yo me he adelantado. He sido agresivo y he entrado aquí pronto. Me ha hecho el break even. De momento tengo cero riesgo. O sea, no tengo ningún tipo... Tengo el riesgo del SP500, perdón. Pero de momento las operaciones con calma. Porque está todo bastante controlado. Que es la idea. Bien. Bien. Vuestras dudas. La diferencia entre un buy stop y un buy limit es muy sencilla. Voy a aclararos vuestras dudas en un momento porque para eso estoy, ¿vale? Si, por ejemplo, hay un nivel aquí de trading, un soporte y resistencia. Y el precio, yo quiero vender y el precio está por debajo. Yo pongo una orden limitada aquí. Un sell limit. Porque estoy apostando a que el precio se va a dar la vuelta. Es una venta por encima del precio actual. Si yo quiero vender y el precio está por encima, puedo poner un sell stop por debajo. Aquí justo en el nivel y cuando lo rompa, es una apuesta que el precio va a continuar en la dirección que yo he puesto. Y aquí que se va a dar la vuelta. Aquí que va a continuar. Y aquí que se va a dar la vuelta. Esto es una limitada. Y esto es un stop. ¿Bien? Sencillo. Noe. ¿Vale? De todas formas, eso lo puedes encontrar también disponible en muchos sitios. También en internet o en otros vídeos que hemos hecho. Te recomiendo, de hecho, voy a ver si tengo el vídeo aquí. Tipos de órdenes. Creo que lo tengo aquí. Es un vídeo muy interesante que tenéis que ver. Sobre todo a la gente que tiene menos experiencia. Tipos de órdenes. Un segundo, chicos. No está aquí. ¿Dónde está? No lo encuentro ahora mismo. Lo puedo buscar más adelante. De todas formas, puedes buscar en algunos vídeos. ¿Cómo usar el stop loss? Ahí sí que lo explico. Ahí te lo explico perfectamente. Este te lo recomiendo, pero encarecidamente. Aunque mejor, si no sabes eso, la verdad es que te veas este. Y ya termino. Si no sabes eso, lo mejor es que te veas este vídeo. Bien. Alberto. A ver, esperad un momento, chicos. Perfecto. Fernando dice que me sigue en la compra, pero en el Nasdaq. Muy bien. Yo estoy aquí en la libra, que me está gustando. Me gusta mucho ese comportamiento que está teniendo. Voy a entrarle 0.35 un poquito. Stop loss debajo del 28. Si me activa la otra, también perfecto. Le he metido un largo a la libra. Me gustaría una explicación del FIBO, la configuración y todo, por favor. Pues ahora no es el momento de que te pueda explicar todo, porque estoy haciendo live trading. La única cosa que te voy a decir, y sencillo, es que tiene dos niveles mi FIBO. 3.8.2 más 6.1.8. Y nada más. No hay que darle más vueltas. Son dos niveles que hacen un rango en el medio justo. Ahí está la libra. Vamos a ver qué hace. Me parece que tiene muy buena perspectiva de rotura del máximo. Sacar el máximo otra vez. Entonces, eso, Andrés. Hay otros vídeos de Fibonacci que ya explico. Lo puedes buscar en la página de Facebook o en YouTube. Estrategia de retrocesos con Fibonacci. Pones TIC1000, Carlos y te sale. Bien. Katjen en venta. Dice Uriel, ahora lo miro. Miguel. ¿Cómo calculas el riesgo-beneficio de un trade? Yo siempre estoy mirando que esté lo más cerca de un nivel técnico. Que mi stop loss esté en una zona técnica. Que si me saca, sea porque pueda decir, es porque ha roto este 1.28. Está rompiendo un nivel, ¿cierto? Estoy comprando ahí. ¿Vale? Entonces, y después lo que voy a buscar siempre, por lo menos, es que tenga más de 1 a 1. ¿Vale? Que tenga más de 1 a 1 de riesgo-beneficio. El ratio. Bien. Eso es importante, Miguel. Pero tampoco puedo extenderme demasiado porque quiero mirar otros pares que estamos haciendo trading ahora. Katjen en venta. Ahora lo miro Uriel. No hace falta que escribas en mayúsculas, por favor. Hola, Alejandro. Eurodólar, dice Carlos, está vendible. Yo no lo voy a tocar porque está un poco débil contra débil. Y prefiero 20 veces más, por ejemplo, vender Europound. Que está haciendo mínimo. Están haciendo ahí un ruido raro. Fijaros el Poundólar. Compra sencilla. Mi take profit arriba. Todo perfecto. Pero, como digo, toca yo, Carlos, mejor desde mi punto de vista vender Europound que vender Eurodólar. ¿Vale? Porque es débil contra débil. Son dos monedas, dos instrumentos. Y hay que elegir la moneda fuerte contra la moneda que está débil. Ignacio, Carlos, una consulta. ¿Cuántas velas consideras un tiempo prudente para esperar que el precio rompa al alza o a baja como esperabas? Muy buena pregunta, Ignacio. Para mí un tiempo prudente son cuatro velas del marco temporal al cual estás operando. Alberto, en el SP500, como te he dicho justo, era una compra. Sigue siendo una compra. Sigo dentro, pero, uh, viendo cómo está el precio de entrada, que ya está sin responder una de las partes, voy a cerrar la peor operación que tengo, la de arriba. Voy a cerrar esa, fuera. Porque si hago una compra esperando que esto suba, esa que me la saque, que rompa el Fibo. Que saque el stop loss. Pero la de arriba ya de momento la cierro porque no está comportándose como yo espero, según mis expectativas. Uriel, por favor, no escribas en mayúsculas y no ofrezcas ningún tipo ni de producto, ni de página, ni de enlace, ni de servicio gratuito o de pago porque tendré que proceder a echarte y banearte de la sala y no podrás volver a entrar nunca más. Y sería una pena, porque yo no quiero eso. Si tú quieres eso, dímelo o ofrece algo y te tendré que echar, lamentablemente. Con todos mis respetos, ¿vale? No es nada personal, son reglas de la sala. Uriel, escribe en minúsculas, por favor. Segundo y último aviso. Bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, hola. El stop también podría ser una vez estás negociando el punto donde quieres frenar tus pérdidas y el límite punto donde quieres tomar tus ganancias. Obviamente un stop es una orden para salir o para entrar, pero es un tipo de orden, ¿vale? Gabriel tiene un corto euro dólar. Estás en 1.15, si toca el 1.15 otra vez te quitas. Puede ser que llegue a tocarlo. Vamos a ver qué hace. Buena suerte, te deseo buena suerte. A ver qué pasa. Nada, Andrés, un abrazo. ¿Qué rango eres, socio? No entiendo, Daniel, de qué me estás hablando. ¿Rango de qué? Esto no estamos en un ejército, ni estamos en ninguna secta, ni estamos en ninguna corporación. Los traders queremos ser libres. Es nuestro objetivo, la libertad absoluta. Yo no quiero depender de nadie, no tengo que venderle a nadie la moto, no tengo que comerle a nadie la cabeza para que compre nada. Bien, por lo tanto no soy ningún rango. Soy mi propio capitán de mi propio barco. Punto. Ya está, Daniel, no quiero que nadie me siga y no quiero seguir a nadie. Esto es algo muy claro que tienes que tener claro. Y si estáis detrás de alguien, o se están metiendo en un negocio que era trading y luego es ser un vendedor, entonces la cosa va mal. Te deseo mucha suerte, compañero, con todo mi cariño, en serio. SP500, estoy fuera. Primer coste del día. He tenido que pagar el coste. Bien. Uriel, céntrate en el presente, no vivas en el pasado. Dice, sabía que iba a bajar. Vive el presente, querido amigo. Estás viviendo en el pasado. Nadie sabe lo que va a pasar. Paun dólar con fuerza y el euro dólar no va en la misma dirección. ¿Dónde está la correlación positiva? En este momento no tienen correlación, es una correlación negativa. Hola, Jerónimo, mucha suerte a esos compradores del euro dólar. Gracias, Rafael, por echar una mano. Te lo agradezco, de verdad, compañero. Compañeros, ¿alguien tendrá alguna tabla de interés compuesto que me faciliten? Hay muchas en internet que puedes buscar. Charbel se ríe, Uriel se ríe. Hoy estoy que no me tiréis de la lengua. No me tiréis de la lengua. Es que me ha hecho mucha gracia lo de qué rango eres. ¿Qué rango eres? Aquí no venimos a competir con los demás. Venimos a competir con uno mismo, conmigo mismo. No con los demás. ¿Qué rango eres? Soy el capitán de mi marco. Comandante Valverde. Sus órdenes. Sor, yes, sor. Buenos días, John. Me alegra de nuevo estar de nuevo en vivo. He aprendido mucho con los vídeos. Gracias, te mando un abrazo. No, rango de máster capitán general. ¿Listos? Apunten. Fire. Hay que esperar, paciencia. La verdad es que el ejército no tengo nada en contra, ¿vale? Tengo amigos en el ejército, ya lo sabéis. No tengo nada en contra. Es la gente que nos protege y es importante, ¿no? Pero hay cosas muy valiosas en la manera de trabajar de los militares. En algunas cosas tienen mucha disciplina. Los militares, los pilotos, los navíos, la marina. Tienen mucha disciplina, tienen una serie de cualidades que son interesantes, ¿vale? Dice, me gusta tu forma de ser estricto. Uriel, hay que tener prioridades y tener principios. Si no, apaga y vámonos. Si no tienes unos principios y unas prioridades, hay que ser, hay que, es así. Además, esta es la sala, yo pongo las reglas. Si no os gusta, lo siento. Es lo que hay. Dice, pensaba que estabas en algún multinivel, dice Manuel. Yo no estoy en ningún multinivel ni voy a estar porque no me gustan, ¿vale? No me gusta todo el rollo ese americano de que me coman la cabeza y esté vendiendo yo para que otro se lleve la gallina. Como decimos aquí en España. Y ya vamos a zanjar ese tema. ¿Qué programa puedo utilizar para hacer trading y qué wallet? MetaTrader es el programa, es la herramienta y puedes usar Neteller, Skrill, en Tickmill, aceptamos, aceptan, ellos aceptan, Tickmill, Neteller y Skrill. Yo estoy perfecto, Fernando. Lo que pasa es que estoy contestando a todos los mensajes a la vez que hago trading. Entonces no es fácil. No, no, esto estoy fuera. Mira, en el SP500 he perdido, ¿vale? He pagado. Pero como veis mi riesgo está controlado. Lo voy a poner en grande para que lo veáis. Ese es el resumen que llevo hoy. De momento, dos operaciones ganadoras en el pound dólar y dos perdedoras en el SP500. ¿Bien? Perfecto. Pero ojo, que si se da la vuelta ahora, mi idea original sigue estando. Como tengo muy poco riesgo, estoy comprando cerca de un nivel muy bueno. Voy a volver a entrar. Fijaros que mi stop aquí es muy pequeño. Y el potencial de que rompa el 2600 me parece atractivo. Entonces no me lo voy a perder este trade. ¿De acuerdo? He entrado otra vez con cuatro lotes. Un riesgo de 12 euros. ¿Vale? Cinta negra en trading. ¡Guata! Hola, George. Orlando. Por favor, ¿podéis dejar los comentarios que no tengan nada que ver con el trading en serio? Me voy a poner más estricto de lo que estoy. Estoy de acuerdo, Gabriel. Si pudiera hacerlo. Hay una seguidilla de velas rojas en M5 en el PAN Europound. Ya lo sé, Jaqueline. Si es que es el problema. Que soy demasiado bueno. Y quiero hablar. Quiero contestaros a todos. Y quiero que tengáis todos una buena experiencia. Me gusta tratar a la gente con calidad. Y que la gente esté feliz. Pero claro. Al final. No, no, no me interesa. Lo de ser popular me da igual, Jaqueline, en realidad. Es simplemente para educar a la gente un poco también. Bienvenido a la familia. Chicos, tenéis que pensar una cosa. Yo tengo los trades hechos, en realidad. Tampoco hay que hacer mucho más. Una vez que tienes las operaciones hechas. No hay nada que yo pueda hacer para que esto vaya mejor. O sea, da igual. Por mucho que me enfade, que grite o que lo que sea. Lo que tengo que hacer ahora es estar tranquilo. Con la mente en blanco. Frío. Controlando mi riesgo. Sin estresarme. Sin acelerar. Y estando relajado. Y esperar. Y tener un poquito de paciencia. Simplemente. Europound. Atención a ese nivel. 89-80. Bien. Lo que quiero, sobre todo, Jaqueline, es que la gente aprenda también. ¿Vale? Doy por hecho que me vais a hacer buenas preguntas. Pero... Bien. Miguel, para el control de las emociones, te recomiendo que estudies este vídeo que voy a pasar ahora. Que es el siguiente. Es el siguiente vídeo. ¿Vale? Un segundo, por favor. De momento estoy esperando. No tengo, digamos, ninguna, no veo ninguna operación que me llame la atención ahora. El dólar canadiense está subiendo un poco. Lo podemos ver. Fijaros aquí como el dólar está el canadiense ahora débil. Voy a pasaros un poquito de contenido de vídeo de psicología para el chico que ha preguntado en un momento. Listo. Este vídeo lo tenéis que ver, ¿vale? Son las cinco leyes fundamentales del trading para que controléis vuestra psicología. Este es importantísimo. ¿Vale? Y leeros el libro de trading en la zona. De Mark Douglas. Gracias, Carlos. Tocayo. Bien. Dice Leo, desde que empecé a seguirte, Carlos, mi eficacia en las operaciones ha subido como la espuma. Genial. Cuánto me alegra oír eso, querido amigo Leo. Pauncat ha dado batalla, pero al final me dio el fin de semana. Por eso te digo que es que hasta que no se vende el pescado, lo vamos a ver ahora, hasta que no se termina de vender el pescado, no hay que cantar victoria. Bien. Porque el Pauncat en diario tiene un pequeño canal, un poquito alcista aquí, un lateral, incluso rango, pero ligeramente alcista. Y la libra ha estado fuerte hoy y el canadiense se ha puesto débil, ¿no? Entonces, bueno, ahora está teniendo un impulso fuerte. Lleva ya casi 200 pips. Entonces, ojo, el Paun contra el canadiense, el libra contra el canadiense. Y ojo, ¿eh? Que está muy acelerado, aunque ahora está sobrecomprado. Es decir, yo no perseguiría el precio ahora mismo. No estaría yo por la labor de perseguir cuando ya lleva una subida de casi 200 puntos, porque el precio está un poco cansado. Y lo más probable es que ya haga un poco de retroceso. Sobre todo, ¿por dónde pongo mi stop loss, no? No tengo un sitio donde poner el stop que me proteja, ¿no? Estoy un poco en zona de nadie. Yo no quiero vender libras, Jerónimo, que me pregunta. Venta Paungen, no quiero vender libras porque está fuerte. Todos mis vídeos quedan grabados en el perfil de Facebook, John. Y en YouTube también están, ¿vale? Así que no tenéis ninguna excusa para aprender. No hay excusas para decir, no, es que no tengo dinero para haceros un curso porque es gratis. No tenéis excusa para seguir a TickMeal en el Facebook para aprender de nosotros, de mí y de los otros traders que están aquí. No tenéis excusa. Ya no hay excusas, chicos. Leonel, lo he echado un vistazo antes y no está muy allá. Dollar Gen, para mí no tiene demasiado interés ahora. Si va a mi favor, Tito, me pregunta. ¿Subes los stop loss cuando va a mi favor y rompe algún nivel? Sí. Bienvenido, Leonel. Como el Cat Trader, eso me ha gustado. Gracias, Paul. ¿Qué horario os recomiendas para operar, Andrés? Cuando hay volatilidad, ¿vale? Gracias, George. Te mando un abrazo fuerte. Cuando hay volatilidad. Uriel, es buena idea también, estoy de acuerdo con eso. Santiago, dice, qué bacano haber encontrado este live. Te seguiré. Muchas gracias. Me alegro mucho. Bienvenido a la familia. Josimar, bienvenido a TickMeal. Bienvenido a la familia. Hoy me gané 150 dólares haciendo trading, dice Uriel. ¿Y ayer? ¿Cuántos? ¿Y mañana? Mañana no porque es sábado, pero... Hola, es Drubal. La cuestión es que un día no significa nada. Yo hoy también estoy en verde, pero no significa nada. Tiene que ser una serie de días, una continuación, ¿vale? No quiero quitarte la ilusión. Buen trabajo, bien hecho, pero piensa en la continuidad, la consistencia. Consistencia. Esa es la palabra clave en el mundo del trading. Buen trabajo, Uriel. Orlando, dice, esos 200 pips se fueron directos a mi cartera, Carlos, los del Poundcat. Pues has hecho un trabajo, entonces, excelente. Si has aguantado todo ese camino, rotura falsa del mínimo. Imagino, no sé cómo habrás entrado aquí. Orlando, no sé si has hecho una rotura falsa del mínimo. Y desde aquí, 150 está muy bien. O había algún otro nivel que yo no he visto, que también puede ser. Bien. Ayer solo 50. Tranquilo. Saludos a todos. Vale. Voy a ignorar un poco el chat ahora, sí. Le voy a hacer caso a Gabriel y a Jacqueline. Y voy a buscar algunos instrumentos más interesantes donde podamos, a lo mejor, sacar alguna operación interesante. Vamos a ver qué hay por aquí. El petróleo. El petróleo está bonito. Me gusta este instrumento. Ahora mismo está muy bonito. Está teniendo problemas con el 53. Y esta zona de aquí de la izquierda, que es una zona que no es fácil de romper el petróleo. Aunque la tendencia a corto plazo está siendo alcista en el petróleo contra el dólar, porque el dólar está un poquito débil. Yo voy a seguir buscando, seguiría buscando una compra a corto plazo. Y la siguiente pregunta es, vale, ¿dónde puedo yo subirme al tren? ¿Dónde puedo yo buscar una entrada que sea interesante en el petróleo? Que tenga un riesgo controlado, que tenga una alta probabilidad de ir a mi favor, porque al final esto se trata de probabilidades. Y es esta zona la que más me atrae, el 51-30. Es el 51-30 la zona que más me atrae. Bien, siguiendo mi sistema y mi manera de analizar. Tenemos otra zona aquí en el 52, que es un poquito más agresiva, pero que no la veo tan interesante, la verdad. Entonces yo aquí me esperaría al 51-30. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner una alarma, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante, muchas veces es mejor poner alarmas en el precio, de manera que cuando el precio toque esa zona, te avisa con un sonido o mediante un correo, también se puede configurar. Y ya me voy a fijar cómo se comporta el precio una vez que ha llegado. No voy a entrar directamente. ¿Cómo pongo una alarma? Con la cruceta o control F, la cruz, voy a marcar el precio en el cual quiero que me avise, 51-35. Voy a hacer doble clic, derecho, operaciones, alerta. Ya la tengo puesta. Cuando llegue ahí, sonará. Bien, ya lo está rompiendo la baja, lo podemos ver. A ver, en el petróleo, me parece interesante esa zona, ¿eh? Ojo. Ojo con el dólar, ¿eh? Que está ahí jugando, jugueteando, está que no se sabe si se pone fuerte o débil. Es viernes, última hora, se puede dar la vuelta. Bienvenido, John. Bienvenido a la familia y un saludo a toda la gente de Colombia. ¿Estás de acuerdo conmigo en esa zona? Genial. Buenos días a todos, bienvenidos. Edson dice, buenos días, Carlos. ¿Puedo pedirte ayuda si me ayudas con el dólar contra el RAND sudafricano? Veo un banderín bajista y a su vez está en una fuerte resistencia. Claro que sí, compañero. Lo vamos a mirar ahora mismo, no tengo ningún problema. Dólar contra el RAND sudafricano. Yo lo que te recomiendo siempre es que mires el bosque. Que sepas primero dónde nos encontramos del bosque, para no perderse, ¿vale? Como Blancanieves. Entonces, primero, semanal. Tirar tus FIBOS importantes en semanal, los FIBOS claros y fuertes de semanal. Buscar confluencias. Segundo, diario, soporte y resistencia claro. Tiene esta zona de máximos, sí, pero de momento, mínimos descendentes. Hay algo de presión bajista en gráfico diario. Algo de presión bajista. Bajo a 4 horas. Sigo haciendo mi análisis en varios marcos temporales. Y voy disminuyendo y buscando mis zonas. Tengo una zona de interés aquí. 13,91. Esa zona es interesante en el dólar contra el RAND. Ha tenido una gran bajada fuerte, el dólar estos días. Ha roto el mínimo y ahora es posible que si es incapaz de aguantar ese mínimo y recupera esta zona al alza, pueda romper ahí al alza el 13,91. Y luego estaré atento al 14,11, que es esta zona de aquí. Bien. Y estaré atento a las resistencias. Pero de momento, si tuviera que elegir, si me obligaran a hacer una operación, fuera cuestión de vida o muerte, haría una venta, la verdad. ¿Bien? Genial. Sí, eso es importante, Gabriel. Dice, familia, la próxima vez que recomendemos estas clases, recordaros que está prohibido vender humos. Muy bien. Gracias, Gabriel. Te lo agradezco mucho. Eres un jefe. ¿Qué sugiero hacer para el dólar? Estar precavidos, porque el dólar se puede dar la vuelta esta tarde. Entonces, estar con mucha, mucha, mucha precaución. Es decir, como estoy haciendo yo ahora, operar con stops pequeños. Y en sitios en los cuales, o vas para arriba o vas para abajo, ¿no? Pero ojo al petróleo. Sitios en los cuales tengas el soporte y resistencia muy cerca y puedas poner un stop pequeño. En ese caso, si el dólar se da la vuelta, puedas salir con un coste pequeño. Carlos dice una pregunta. ¿Dónde puedo adquirir el libro Trading en la zona? Probablemente en Amazon o en cualquier tienda online de libros o Casa del Libro. No sé si existe allí. Trading en la zona. Lo puedes comprar por internet. Incluso de segunda mano también. Seguro que lo encuentras. Por, no sé, 20, 30 euros. No sé cuánto estará. Yo lo tengo físico. Te recomiendo que lo compres, ¿vale? Bien. Muy bien, chicos. Alfonso, ¿recomiendas hacer trading en una tablet? No, para nada. En absoluto que no. No me parece serio. Voy yo, Simar. Dame un segundo. Sí, Asdrubal. Sí que tienen. Dice, Carlos, ¿a modo de consulta el acero y el cemento tienen instrumentos? Sí, señor. Pero no te recomiendo que los operes. Por línea están gratis. Bueno, eso ya cada uno. Manuel, por favor. No. Mi paciencia tiene un límite. Te aviso. Te aviso. Te aviso. Estás patinando en la cuerda floja. Perdóname, chicos. Es que esto es live trading con la gente, con la sala. Sí, ya sabéis cómo es, ¿vale? Lo siento a la familia trader. ¿Cómo está el oro? Bueno, es viernes, la gente está... Con el live trading se ponen muy nerviosos. 1.286. Atención a ese nivel. Lo he comentado antes. Es que no hay mucho más. Mientras siga por encima, yo solo quiero compras. Entonces, como he dicho antes, atentos a ese nivel a ver si lo rebota, si lo rompe o lo rebota. Y ahora también estoy atento a esta zona. 1.292. Vamos a comentar el dólar yen un momento. A ver, Jacqueline, que comenta, dice, se devolverá luego de tocar y correr un breakout. O un fade. No sé si has puesto un fade o has dicho, además, escándalo político por el alza del petróleo que el oro. Dólar yen. Sigue con la inside bar, chicos. Estamos dentro de la barra semanal del dólar. Esperad un momento, porque es que el pound dólar se está calentando y no me lo voy a perder. Voy a entrar más. Estoy agresivo. 0.10. Muy poquito. Ahí está. He metido un pelín más, pero este trade es un trade de mucho más corto plazo. Es decir, si no reacciona ahora, me voy. Los dos operaciones que tengo ahí las voy a aguantar. Mi expectativa es hacer dinero. Yo vengo aquí a ganar dinero, en realidad. El 28.50. ¿Vale? Es a lo que vengo aquí. Entonces, el resto, quiero decir, los pares o volverme loco. ¿Entendéis? La idea es, me voy en verde, sigo mi plan, controlo el riesgo. Es a lo que vengo. Entonces, lo más sencillo y lo que más se mueve y lo que más claro esté, es a lo que yo le voy a meter dinero. Y, de momento, el pound dólar es lo que veo que está más fuerte. Estábamos con el dólar yen un momento. El SP500 también está bonito. Y le he metido, ojo. Y le he metido otros cuatro más al SP500. Mi riesgo es mínimo. Dólar yen. Vamos a ver lo que Jacqueline comenta que va a hacer un breakout. Dice que se devolverá después de un breakout. Vamos a ver el dólar yen. En realidad, esta tendencia bajista. Y ya ha sido rechazado de esta zona. El 108.23. De momento, para mí, favorece una venta en el dólar yen, Jacqueline. Solo voy a buscar compras si rompe el 108.53. Rafael, de momento no se va a hacer. Vale, si se hace, te aviso. Gracias por la idea. Alberto, yo ese libro lo tengo comprado. Lo puedes encontrar en Amazon. Brett N. Stimbarger. Y tiene tres o cuatro de psicología. Sé tu propio coach. Uno de los artículos, recopilado de los artículos. Tiene varios. Tiene, me parece, tres o cuatro libros. Muy recomendado, sobre todo para gente de nivel medio, medio alto. Nivel avanzado. John, mi cuenta de trading la inicié con 50 euros, me parece. En el 2009. En navidades del 2009. Y mi primer trade, yo creo que lo hice en enero, febrero del 2010. Mi primer trade de cuenta real. Buenas a todos. La libra está fuerte, dice Miguel. Breaking news. Gracias, Edilberto. Un placer. No me enfado, Manuel. Lo único que te digo es que estás preguntándome cosas y poniendo cosas en el chat. He dicho que no ofrezcáis nada aquí. Te lo he avisado antes. No estoy enfadado, como verás. Me da igual. Pero son unas reglas. Entonces, solo te aviso. Te estoy avisando. Si te hubieras enfadado, ya estarías fuera de la sala. Te estoy avisando que no ofrezcáis nada por la sala. ¿De acuerdo? Ni gratuito, ni de pago. Porque no se puede. Hay unas reglas. ¿De acuerdo? No las elijo yo, además. Bien. Rubén. Buena pregunta de Rubén, chicos. Hay que aprovechar y hacerme preguntas interesantes, como Rubén me dice. Máster, yo estoy aprendiendo a pelar los pares, mirando los índices de las monedas. ¿Tú sabes por qué todos los índices, excepto el dólar, cierran en unas horas del día? Sí. Porque son futuros que cotizan en la bolsa de Chicago. Y la bolsa de Chicago tiene un horario. Tiene unos horarios. ¿Entendéis? La bolsa de Chicago tiene un horario, Rubén, en la cual abre y cierra tal hora. Entonces, cuando cierra, el instrumento deja de operar. ¿Bien? Exacto. Es lo que intento decirle a Sdruval. Que él puede ofrecérselo en privado. Le añade como amigo. Hola, te he visto en la sala. ¿Qué tal, tío? Bien. ¿Eres trader como yo? Pues mira, aquí tengo el libro. Toma, un regalo. Ya está. No hace falta complicarse. Pero no lo ofrezcáis en la sala. Porque no se puede. Además, ese libro merece la pena que lo compréis. Porque Mark Douglas hizo su esfuerzo en escribirlo para que vosotros lo leáis. Y hay que... Eso se tiene que pagar. Se merece una recompensa ese hombre. Hay que pagarlo. ¿De acuerdo? Yo lo he comprado tres veces ese libro ya. Tres veces. Lo tengo en inglés, en español. Uno que regalé. Es que no pasa nada. Si no te gastas 20, 30 euros en comprarte ese libro, ¿qué clase de trader eres? ¿Qué clase de inversionista? Es que no lo entiendo. Gracias, Francisco. Gracias, Juan José. Dice, a mí me vendieron una moto de mil dólares hace cinco años y no me enseñaron una décima parte de lo que Carlos nos enseña. Te la agradezco. ¿Alguien lee la Biblia en PDF en pantalla? Eres el mejor, Gabriel. Eres el mejor. ¿Alguien me puede pasar la Biblia en PDF? A ver si aguanto esto. Por favor. Eres el mejor, Gabriel. Te lo digo en serio. Qué grande eres. Chicos, lo siento que estoy mirándose los dos pares porque es lo único que veo que se está moviendo y que tiene interés. El dólar-yen no termina de moverse. Europa aún está ahí soso. Se podría buscar un descuento a esto que no se me ha olvidado mirarlo con todo este chat. El Kiwi dólar. Ojo, eh. Kiwi dólar, una compra aquí en el 68-17. Me parece interesante, eh. Este par está bonito, eh. Tiene bastante fuerza el australiano. Ha empezado bastante bien el día y nos puede dar un descuento a favor de esa fortaleza. Mis semas tienen más artritis en el oro. Entendidos. Manuel, vale. Gracias, compañero. No es nada personal. Es que no se puede ofrecer nada aquí. Puedes recomendar libros, puedes pasar un enlace de un libro, puedes recomendar una película, puedes siempre nombrando al autor y la fuente, ¿no? Pero ya está, cosas gratuitas que aporten. Bien. Como decía, pa un dólar. Me va a tocar cerrar la orden que he metido arriba de 0-10, como ya he dicho. Porque si no va a mi favor en ese momento, es el plan que yo me formulo. Tengo que ser fiel a mi plan. Voy a estar muy atento al Kiwi dólar, porque esta zona sí que me gusta para comprarlo. Y el SP500, que tengo dos compras, con muy poquito riesgo y de momento estoy esperando. Los futuros me parecen bien. También Christian es un producto que está ok, que puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Pero lo único que es un producto que es más caro que operar otros instrumentos. Tienes que pagar más comisiones, la plataforma muchas veces es de pago, el data, la información del data también es de pago, ¿vale? Entonces me parece un producto más caro para gente que ya sea un poquito que tenga más experiencia y sea un poquito más profesional. Pero es un poco lo mismo. Un gráfico es un gráfico es un gráfico. Barco, yo no recomiendo en ningún momento hacer ni ninguna compra ni ninguna venta del dólar. Solo digo que estéis atentos, ¿vale? Que estéis atentos. En el momento solo tengo una compra en Pound dólar. Y otra compra en el SP500. Sí, Juancho, enviamos mis ideas y a algunos analistas compañeros también de otros mercados, de otros lenguajes, digamos, de otros idiomas en TradingView. Voy a dejaros aquí el enlace para que lo veáis. Aquí tenéis un montón de ideas mías y de compañeros. Hola, Cristian. Tranquilo, no te preocupes. Bien. Dice que... Jacqueline dice, el Pound dólar lo veo como sin tendencia. No lo sé, se está aceptando ahí. Mientras estemos por encima del 1,28, todo bien. Dólar cut me habéis pedido. Lo he mirado antes un segundo. La verdad es que ha tenido un empujón bastante interesante. Y es posible que siga aumentando un poco de precio. Pound cut igual. El canadiense está muy débil. Eso sí. Eso me lo he perdido un poco. Vamos, no he podido verlo porque es imposible estar en todos los gráficos también. ¿Vale? El dólar cut está... Que parece que, ojo, porque en diario lleva una bajada muy fuerte desde el 36,40. Ha bajado 460 puntos. Y es posible que ahora recorte un poco de esas ganancias del canadiense, ese beneficio. Pueda recortar un poquito y pueda llevarnos hasta el 36, perdón, 33,65. Al cabo de un tiempo, ¿no? De un par de días, una semana, etc. Porque estaba ya muy sobrevendido. Y esta mañana se ha puesto muy, muy débil. Hay una zona de resistencia aquí. Vamos a ver qué pasa. Una rotura no lo veo quizás muy buena idea porque ya está el precio un poco cansado. Yo preferiblemente haría una compra en descuento, más abajo. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, Luis. La verdad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Un abrazo, Marta. Excelente fin de semana para vos. Un abrazo, buen fin de semana, compañera. Bienvenido, Freddy. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. La verdad. Sigo dentro del Pound dólar. El Nasdaq no está bajando tampoco mucho. Se está aceptando ahí en una zona de soporte. Y está aguantando ahí en el 6.584. No sé si Fernando seguía adentro. También algunos compañeros. Pero de momento yo sigo en el SP500. Una compra en soporte. En el Nasdaq es prácticamente lo mismo. Es muy parecido. Aunque tiene una serie bajista aquí importante. Atención, ¿vale? Porque hay algo de debilidad. Pero hay otra resistencia muy fuerte. Fernando, no se te olvide. 6.653. Estate muy atento a esa zona. Bien, la verdad es que me encantaría poder dejar el chat, como digo. Pero también quiero que la gente tenga oportunidad de hablar. Y que tenga oportunidad de escribirme. Entonces, Pound dólar se está dando la vuelta. Estoy pagando ahora mismo un poquito el Pound dólar. Es lo que hay. Es el trading. Es el coste de hacer negocios. Pero mientras sigamos por encima del 1.28. Yo voy a aguantar dentro. SP500. Mientras sigamos por encima del 2.500. Voy a seguir dentro. Euro dólar. Se estaba animando, según habéis dicho. Gabriel, 1.15. Ya lo tienes ahí. Ojo. 1.15 ha sido tocado. Ya lo ha pinchado un poquito. Vamos a ver qué pasa. Aquí hay un patrón interesante. La verdad es que en el euro dólar. Que es el siguiente. Inhabilidad de hacer un nuevo máximo. Arriba marcó la flecha. Y está yendo a testear ese soporte anterior, último. El 14.84. Esa estructura. Intradiaria. 14.84. Y es posible que la rompa. Viendo cómo está el precio ahora. El dólar se da la vuelta. Lo típico. Ya sabéis los viernes cómo es esto. Yo voy a esperar de momento. Kiwi dólar. Me parece también interesante. Ojo. Epa. Estamos en soporte. Se ha suicidado el boli. Estamos en soporte. Kiwi dólar. Yo aquí me voy a esperar. Este trade sí que me parece atractivo. Porque el neozelandés está fuerte. Me voy a esperar a que entre un poquito en el Fibo. Y luego buscaré una compra. Perdón. Luis dice, comienza fortaleza del euro contra dólar por spread grande. Vamos a ver qué pasa. Yo como os digo aquí, el Kiwi me parece interesante porque ha estado muy fuerte. ¿Qué pasa? Que ahora el dólar se está poniendo un poquito fuerte. Ese P500 se está ahí aguantando. El oro está cayendo. Atención al 1.286. Dólar cut parece que quiere romper el máximo. O si dólar cayendo fuerte también. Vamos a ver qué pasa. Por ahora paciencia. Bien. Vamos a ver qué pasa, chicos. Todavía queda algo de sesión. No quedan ya casi noticias, la verdad, importantes. Pero queda algo de sesión. De trading, quiero decir. Hola, Lu. Vamos a ver. Cuidado con el euro que rompe el 1.15. Se está acelerando. Lo más probable es que toque el 1.1480. Es lo más probable, la verdad, que saque ahí el mínimo anterior. Por ese patrón que he explicado. Estoy explicando aquí de estos dos máximos. Es un patrón muy claro, muy clásico. Apuntároslo. Estaros atentos. El 1.1480. Es muy posible que el precio llegue hasta esa zona. Voy a coger esto porque os lo quiero enseñar ahora, antes de irme. Bien, chicos y chicas, el día está interesante, no voy a deciros lo contrario. Yo voy a estar, mientras siga por encima del 1.28, voy a aguantar mi euro, mi pound dólar, lo voy a aguantar ahí. Estoy trabajando con dinero del mercado. Estoy trabajando con esos beneficios que me ha dado el mercado. Por lo tanto, mi riesgo de mi dinero, de mi capital, es mínimo porque es un dinero del mercado. Estoy jugando con su dinero. Eso es lo importante también. Aumentar el riesgo cuando estáis ganando y cuando estáis perdiendo, disminuir. Solo voy a aumentar mi trade si la operación anterior ha sido ganadora. Si ha sido perdedora, el siguiente trade tiene que tener menos riesgo. Eso es algo de cajón lógico y muy importante. El boli se suicidó, Cristian. Chicos y chicas, voy a proceder a cerrar la sesión. No tengo más tiempo, lamentablemente. Se me ha acabado mi tiempo. Es limitado, no puedo seguir. Llevo ya más de una hora y diez minutos. Os recomiendo que tengáis mucha precaución. Si a alguien le han quedado dudas y si alguien no entiende bien lo que hago, que tenga paciencia. Tienen que entender que esto es live trading, que no es lo mismo que cuando estoy dando clase. Cuando estoy haciendo live trading, se supone que lo que hacéis es asomaros por un agujero y verme hacer trading como si estuviera yo solo. Es difícil, es complicado porque me hacéis un montón de preguntas. Algunas mejores, otras peores. Es normal, no pasa nada. Hay mucha gente que está muy perdida en el trading. Es normal en la vida. Mucha gente que está perdida buscando su camino. Yo lo entiendo. ¡Epa! Yo lo entiendo. Hay mucha gente que está perdida. Hay mucha bazofia, mucho contenido malo, mucho vendemotos, muchos indicadores, sistemas. Pero la cuestión es, ¿a qué habéis venido aquí a ganar dinero, a ser famosos, a qué? Tenéis que tener muy claro vuestros objetivos, chicos. Si queréis ganar dinero de esto, tenéis que tomároslo como un negocio profesional, un negocio serio. Igual que os tomarais abrir un restaurante, abrir una empresa, ser freelance. De acuerdo, tenéis que tener esa mentalidad. Y eso yo lo voy a ver reflejado en el chat. Si venís a esto como si fuera un juego, vais a tener eso. Juego. Pero no vais a tener beneficio probablemente. Si os lo tomáis en serio como un negocio, entonces puede ser uno de los mejores negocios. Así que simplemente decir que la gente nueva, que no se asuste, o la gente que no le he respondido sus preguntas, que no se asuste, porque hoy no es el día en el cual puedo responderlas. El lunes por la tarde, en la sesión de la tarde, que es psicología, podéis preguntarme lo que queráis, que yo voy a responder. Pero en la sesión de Live Trading no puedo estar a todo. Entonces que no os enfadéis el que no he respuesto. Si no he dado respuesta a vuestras preguntas, venís otro día. Si no entendéis lo que hago, porque en el Live Trading ya es la última etapa, lo que tenéis que hacer es entrar al Facebook de TICMIL Español, que os dejo el enlace en el chat, para que veáis los vídeos. Los vídeos de introducción, los vídeos de psicología, de soporte y resistencia. Y podáis aprender también vosotros con los vídeos que ya hay. ¿Vale? Y nada más, chicos. Nos vemos el lunes otra vez, si es que no hay más vueltas. No hay que complicarse. ¿Bien? Gracias, Sebastián. Un placer también, Alex. Saludos. Mola la frase, dice Charbel. ¿Qué frase? Mi ego vende cheques que mi bolsillo no puede pagar. ¿Es esa frase, Charbel? Es muy buena. No puedo quedarme más, Fernando. No siempre, Asdrúbal. Normalmente suelo estar delante. Chicos y chicas, lo siento, mi tiempo es limitado. No puedo continuar, no tenemos más tiempo. Voy a tener que cerrar. Que sepáis que esta es vuestra casa, ¿vale? Bienvenidos, esto es vuestra casa para todos, ¿vale? Aquí vais a estar conmigo, con gente que sabe mucho también. Desde el nivel bajo, medio, avanzado. Las sesiones son gratuitas. Estaros atentos. El lunes se sube otra vez el calendario. Estaré aquí con vosotros nuevamente a las 10 en Café y Mercados, el lunes, donde analizamos la apertura del mercado europeo a las 10 de la mañana, los lunes, 9 y media, de martes a viernes, Café y Mercados, hora española. Aquí me podréis encontrar la familia Trader, Tito Charly, un servidor y, por supuesto, Tic 1000, el broker que patrocina estas sesiones. Yo también os quiero, chicos, ya lo sabéis. No me hagáis mucho caso si veis que me pongo un poco estresadito por la gente que me hace unas preguntas que a veces digo, pero, 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 chico, chico, ¿de acuerdo? No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? No tengo nada personal contra nadie. Yo sabéis que os quiero a todos por igual. ¿All right? Os deseo un excelente fin de semana a todos. Gracias por vuestra atención. Un abrazo fuerte a todos. Buen trading. Seguir el plan. Seguir las reglas. Controlar el riesgo. Y el dinero vendrá solo. Nos vemos el lunes. Un feliz fin de semana. Un beso y un abrazo a todos mis queridos traders de All Around The World. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Hasta pronto, chicos. Buen trading. Chao, chao. Chao. Gracias.